...a identificar su música a grandes tiempos para la democracia de los más vulnerables... ...es válido entre el prefecto sistema en el tema de los derechos humanos... ...aparte de ser llamados a la voluntad de la idea de la democracia de la vida... ...y también de la democracia de los nicaragüenses... ...sin embargo, cuando se pasa con una violencia, me encanta... ...es esa violencia que es muy necesitativa... ...con la voluntad de México para conocer los alcances de los derechos humanos... ...nosotros hemos dicho y hemos recibido denuncias... ...que el enéctico ha participado de la violencia política... ...nosotros quisieramos pensar que no debes la política institucional... ...pero para ello, señor presidente, debemos de ejercer la autoridad... ...como poder legislativo... ...e invitar a la autoridad del ejército para la seguridad... ...a la Constitución de la Gobernación y expliquen a la Asamblea Nacional... ...por qué el asesorado, el asesorado, el asesorado, el asesorado, el asesorado... ...el asesorado, el asesorado, el asesorado, el asesorado, el asesorado, el asesorado... ...que van a decir a San México, que muere para una negra... ...que venimos con un país que es importante, que es importante... ...que el enero, el asesorado, el asesorado, el asesorado... ...de los años 80 millones de dólares... ...y el asesorado, señor presidente, yo les pido que, esposamente, le hagan un trabajo... ...muchas gracias... ...para que puedan ser yo aquí... ...enero de mí, en la Junta de la Junta de la Junta... ...realmente, me placer expresar esta mañana... ...siempre como la nación y la nación... ...de la unidad, en el ideal de la nación... ...quien...